se romperá el ordenador 2 muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo os cuento un problemilla que he tenido yo y que mucha gente tiene y no sabe cómo solucionarlo que es como hacer un clan vale muchos de las personas me voy a ir al clan muchas de las personas que intenta hacer el clan vale no puede bueno ahora yo no puedo enseñar porque ya tengo el clan hecho ahí lo veis el plan vale pero mucha de la gente que intenta rellenar el formulario lo que pasa es que al final no le deja crear el plan y esto es muy sencillo de solucionar yo no lo sabía no he visto ningún vídeo en españa o sea que lo subo yo para que la gente que tenga este problema que lo pueda solucionar lo antes posible es muy sencillo vale hay muchos de ellos y sabes el problema a la hora que el clan tú rías el formulario ya digo aquí no me sale porque ya lo tengo ya lo tengo creado pero el problema está en lo siguiente tenéis que iros a partida vale a opciones o vais a juego gente bajáis lo que yo estoy haciendo el juego bajáis a ver espérate igual no es aquí no no es aquí un segundo no aquí ahora me acuerdo ahora tiene aquí tampoco la madre que me parió un momentito gente que me acuerdo ahora dónde está vale si os vais a accesibilidad vale o vais a accesibilidad y bajáis para abajo tanto tanto donde pone visual vale veis que pone escala de fuentes grande que yo ya lo he subido pues bien para poder crear el plan gente le dais a pequeño vale la fuente pequeña le dais a guardar en este caso yo lo del triángulo porque estoy en ps5 guardáis o vais a volvéis a ir al clan lo vais a rellenar formulario y habrás como baja hacia abajo para acceder a la pestaña de crear plan si no nos deja nos deja vale y luego cuando acabéis si queréis dejar la fuente así la dejáis y no venís aquí la podéis a dar aquí y hasta luego para carmen vale eso es lo que hay que hacer para crear el clan descartar eso lo que hay que hacer y yo como vuelto loco y yo porque lo he pillado lo he visto en un foro inglés vale no hay información en español no sé si alguien se le ha ocurrido o no puede o se piensa lo mejor pues que es un fallo del juego y habrá una actualización para poder crear plan no es así vale o sea que ahí lo dejo comentarme dejadme los comentarios que os parece si lo habéis solucionado si tiene este problema dale amor un like y nos vemos en directo en todos los canales salales solete chau